Muy buenos días a todos los estudiantes del cuarto grado de primaria. El día de hoy vamos a iniciar con nuestro feedback o retroalimentación. Veamos, voy a hacer una serie de preguntas. Ustedes me van a ir respondiendo. Cuando yo digo corriente, ¿a qué significa? Corriente. Cuando yo digo corriente... Corriente. Corriente. Corriente por la piel. Muy bien. Y cuando yo digo, ¿qué es una úlcera? A ver, las personas que usan silla de rueda, ellos padecen de úlceras. ¿Qué será eso? Chicos, ¿qué será úlceras? Úlceras son bichitos. Muy bien, pueden ser en el estómago o pueden ser en su salida. Muy bien. A veces la Biblia dice que decía en el libro de Jod, decía ahí que a Jod le aparecieron úlceras porque Dios le había dicho a Satanás que Jod era así confiable a Dios. Muy bien, excelente. Ahora voy a preguntar, ¿cuándo observamos el torito de Bucará, él fue creado en qué sitio? ¿En qué sitio fue creado? ¿El torito de Bucará? donde fue creado en Bucara se comercializó porque y las personas que les voy a mencionar a continuación que serían Ciro Alegría José María Argueda Mario Vargas Llosa y Blanca Varela ellos son autores peruanos autores peruanos autores peruanos autores peruanos autores peruanos y cuando yo utilizo las comas yo utilizo las comas ¿en qué caso las puedo utilizar? a ver, ¿en qué caso puedo utilizar las comas? muy bien, excelente las comas se usan para a ver las comas se usan para separar los elementos de una enumeración para separar con los para escribir antes de una conjunción o para encerrar entre comas ¿ok, chicos? muy bien y cuando yo voy a realizar unas instrucciones de un juego voy a realizar instrucciones de un juego ¿qué debo de tomar en cuenta? a ver, ¿qué debo de tomar en cuenta? estoy haciendo las instrucciones del juego y en medio juego esto no es así lo vamos a hacer así ¿eso cómo se llama? ¿qué debo respetar? las instrucciones del juego las instrucciones instrucciones del juego instrucciones del juego y los participantes deben tener muy claro antes del juego ¿qué deben tener claro? a ver, pregunto ¿las reglas del juego? excelente las reglas del juego porque si no todo el mundo quiere hacer lo que ellos gusten y no puede ser entonces muy bien, chicos vamos a continuar ahora con nuestro tema excelente sus participaciones así que debemos de estar atentos todos los días y si yo empiezo la clase y se me olvida me recuerdan muy bien vamos entonces a iniciar con nuestro tema el cual le dimos inicio el día de ayer que es Bicentenario estas son las banderas o grandes objetivos al dos mil veintiuno muy bien veamos acá ya realizamos un tema distinto investigamos el significado el significado de cinco palabras y lo parafraseamos ahora vamos a parafrasear la información de cada bandera del plan Bicentenario recuerda incluir las palabras claves acá estamos tenemos que parafrasear cada una de estos seis pasos y incluyendo estas palabras que están acá muy bien estos dibujos que tenemos acá los vamos a realizar acá en el mismo orden acá va el uno a ver a estos de arriba colóquenle el número por favor uno dos tres cuatro cinco y seis muy bien excelente ahora a estos cuadritos también les voy a colocar número uno dos tres cuatro cinco y seis perfecto entonces ¿qué voy a hacer? el dibujo que tengo en el uno lo voy a realizar en el uno el que tengo en el dos lo realizo en el dos y en el tres en el tres y así vamos mis escrituras que usted hizo su palabra pero dibujo o escritura acá en el cuadrito pequeño van los dibujos y la escritura en el cuadrito grande por ejemplo ya lo entendí muy bien tenemos que dibujar lo que tienen acá con números del uno al seis lo van a dibujar acá en el cuadrito pequeño mientras yo conjuntamente con ustedes voy a ir preguntando voy a ir preguntando por estudiantes a ver si Omarita Tiago Omarita Tiago en el número uno el Perú del dos mil veintiuno contará con una serie de proyectos culturales a gran escala patrimonio recuperado como evidencia activa de la conmemoración del bicentenario como puedo parafrasear ese texto a ver los escucho los escucho chicos mi labio de si Omar está mal ok muy bien Tiago Tey Tiago Tey muy bien vamos a colocar escribimos acá alto salud gracias mi amor salud gracias mi reina muy bien al dos mil veintiuno muchas gracias se realizarán copiando por favor se realizarán diversos proyectos me ¿Me decías? Como a mí me decías. ¿No me puedo alcanzar el cuadradito? ¿Lo puedo hacer en mi mano? Claro, claro. Sí, no hay problema. A ver, Canela, no te entiendo, mi amor. ¿Canela? ¿Canela, te escucho? ¿Me escribió lo que he escribido en el lono? Por supuesto. Sí, eso es el dibujito que acá también vamos a, en el primer hito dice identidad y edemicidad. Eso también lo escribimos abajito. No, si quieren, no lo escriban. Hagan el dibujito nada más. Si les cabe el nombre, lo realizan. Ok. ¿Lo muestro? Sí, claro. Miren, miren. Miren. Excelente. Muy bien. A ver, esta línea, pueden hacer dos líneas, ¿sí? Pueden hacer dos líneas en cada espacio. Me he hecho primero el espíritu bojando y después lo voy a pintar. Muy bien. Tienen que ir copiando conmigo, por favor. Muy bien. Vamos al siguiente. No te preocupes. Ustedes lo están según tu espacio. No hay ningún problema. A ver, escucho el parafraseo del segundo. Las reformas en los ámbitos políticos y de justicia habrán sido implementadas. Y nuestras instituciones democráticas iniciarán un proceso de franco fortalecimiento. ¿Qué podemos parafrasear allí? A ver, los escucho. Chicos, los escucho. Los escucho. No todos. Erika, te escucho. Yo estoy en el Perú, fortalecimiento. La democracia. ¿Combatiendo qué? A ver, chicos. ¿Combatiendo? 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 ¿Qué dice el segundo? A ver, ¿qué van a combatir? Las reformas en los ámbitos políticos y las justicias habrán sido implementadas y nuestras instituciones democráticas y las instituciones democráticas y las instituciones democráticas. ¿Combatiendo? Un proceso de franco fortalecimiento. Entonces, ¿qué van a combatir? La corrupción. La corrupción. La corrupción. No te preocupes, pero recuerda hacerlo en dos partes, ahí. Divide tu cuadrito en dos, para que te quieras. Yo me di cuenta, Miss. No te preocupes, déjelo así. Combatiendo la corrupción en los ámbitos políticos y de justicia. En los ámbitos políticos y de justicia. A ver, la número tres, que dice, un país que combate con firmeza la violencia, forja espacios de convivencia libres en cualquier discriminación e intolerancia. A ver, ¿qué podemos colocar arriba? ¿Qué podemos colocar allí? A ver, en la número tres, ahí prevalece la igualdad. La igualdad en todo el sentido. Dice, la segunda vez, ha puesto hábitos, ha puesto hábitos. Ámbito. No es hábitos, es hábitos. Pues como sitios, lugares. Gracias. 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 A ver, muy bien. En vez de poner ámbitos, ámbitos, no sería ámbito político, ya que político sería, ¿no? Muy bien, Saúl. Sería ámbito. Excelente. Muy bien. A ver, cuando yo escribo la palabra peruana, la debo de escribir con o sin mayúscula. Con mayúscula. ¿Cómo está? Sin mayúscula, sin mayúscula, sin mayúscula, sin mayúscula. Porque estamos hablando de una persona. Exacto. Pero es sin mayúscula, ok. Muy bien, chicos. ¿Ni solo peruana? Sí. Ya, ya. Muy bien. Vamos entonces con el número cuatro, que sería, dice así, en 2021, sí, consolidarán los espacios. Dime. Dime con... Dice en peruana, le falta apuntos. Dice en peruana, le falta apuntos. Dice en peruana, le falta apuntos. Listo. Muy bien, chicos. El 2021, se consolidarán espacios de encuentro y reconocimiento en pro de una ciudadanía solidaria, justa y alocante. A ver, ¿parafraseamos eso? ¿O qué colocamos ahí? A ver, ¿el diálogo ayudará a quién? ¿Las personas a qué? Bien, el diálogo pacífico, el diálogo pacífico ayudará, ayudará a los ciudadanos Ser más solidarios y dialogantes Ser más solidarios y dialogantes Ser más solidarios y dialogantes Después de que termine el plazo, ¿nos puede esperar por lo menos 15 minutitos? Tranquilo, corazón, no te preocupes ¿Puedo hacer los dibujos y escribir todo? No te preocupes No se preocupen No hay apuro de irnos hasta que no terminen todos ¿Mis, cómo podemos hacerlo? Fijante del anterior, mi amor Si alguien no tiene A ver, alguien no tiene el libro No tiene los dibujos Me dice y yo le tomo Le toman captura a esto Mi libro es colorido Muy bien, excelente Muy bien, vamos entonces al número 5 La conservación del medio ambiente Dice así La conservación del medio ambiente es un valor que inculcaremos ¿Desde dónde? Desde la infancia Desde la infancia Desde la infancia Y abordaremos desde el gobierno ¿Ok? Entonces, ¿cómo parafraseamos eso? ¿Cómo podemos parafrasear eso? El cuidado del medio ambiente El cuidado del medio ambiente Como sinónimo Como sinónimo Como sinónimo De desarrollo Será inculcado En este modo De la infancia Será inculcado Desde la infancia Desde la infancia Por último Y por último Dice Estamos forjando Una nación Integrada Y conectada Para el trabajo Articulado Entre sectores Y regiones Muy bien Será un país Con una economía En crecimiento Que vuelve a poner A las personas En el centro Del desarrollo Económico Y Dijeron Las noticias De que iba a haber Un volcán Un día ¿Cómo? Un día Iba a explotar Iba a estallar Un volcán Que era Cien veces Más Más grande Que un volcán Normal Eso cuando lo pasó ¿Lo pasaron hoy? Lo pasaron ayer Pero ¿Eso va a ser Acá en Perú O en otro sitio? No Fue en otros lugares Pero Dijeron Que podría Confortarlo A la neta Hay que tener Mucho cuidado Sí Vamos al último Para frasear el último ¿Qué podemos colocar aquí? Al 2021 El PEDCLU Tendrá una sociedad Más Inter A ver Los escucho Inter Integrada Entre todas Las Pues que ya no van a ser Los de Lima Los de la Sierra Los de la Selva No Vamos a estar Todos unidos Todos integrados Muy bien Entonces colocamos Al 2021 En 2021 En 2021 El Perú El Perú tendrá El Perú Tendrá Una sociedad Integrada Una Sociedad Integrada Integrada Entre todas Sus regiones Entre Todas Sus Regiones Muy bien chicos Acá entonces Colocamos Los dibujitos De cada uno De cada uno De los objetivos O banderas No termino de copiar No Tranquilo No te preocupes Sebastián No te preocupes Yo no voy a copiar No voy a salir de allí Que Gracias.